con nuestro experto en comunicación política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. ¿Es habitual eso de maquillar las encuestas electorales con intención de pilotar el voto de alguna manera de los votantes? Sí, probablemente, y sobre todo cuando están, obviamente cuando es una herramienta a disposición de un gobierno, lo que tratas es de mejorar tu imagen, o por lo menos de no perjudicarla, si no la mejoras, por lo menos que no la empeores, ¿no? Y en este sentido, los resultados de Tezanos, que ya nos han ido advirtiendo durante todo el gobierno del actual Partido Socialista y de Podemos, nos han ido mostrando cómo todos los resultados que iban dando se iban maquillando en cualquier elección que se ha dado o en cualquier estudio demoscópico que han hecho sobre cualquier aspecto de la sociedad. Pero, ¿esa es una manera de movilizar el voto de los indecisos? Yo creo que esa es una manera no de movilizar el voto de los indecisos, sino de no desmovilizar el voto de la izquierda, porque tenemos una izquierda que obviamente está dividida, hay tres o cuatro opciones, y lo que les interesa es llegar a poder movilizar a todos para tener alguna posibilidad de plantar cara, pero parece que no va a ser así. Yo lo dije en su momento, me parecía que el Partido Popular con Díaz Ayuso en la cabeza acertó plenamente, primero con el libertad o socialismo, luego con el comunismo o libertad, y poco a poco los hechos lo van marcando de esa manera. Vemos cómo ella no decae, o si decae mínimamente, pero más o menos todas las encuestas la siguen manteniendo arriba. Quizás si ha hecho un poquito en falta algo más de dureza en su comunicación, algo más de bajar a tierra. Ese eslogan creo que en un momento determinado también lo comentó Pedro Luis Pedrosa, pero no creo que tenga problemas a la hora de poder gobernar, ya sea por sí sola o con Vox. Quizás el único miedo que debe tener el votante de derechas es que las elecciones pudieran ser por correo, que por lo que sea se vuelva a marcar un determinado confinamiento y haya elecciones por correo. Ahí sí podría haber algún tipo de alteración. Pero siempre se ha dicho que en España la fiabilidad del voto por correo está garantizada y que no pasaría lo que, por ejemplo, en las últimas elecciones de los Estados Unidos, donde se puso en cuestión la fiabilidad de ese voto. En las últimas elecciones de Estados Unidos, en las últimas elecciones de México, en las últimas elecciones de Colombia, en las últimas elecciones de Brasil, podemos hacer una larga lista de los países donde hay alteraciones cuando los servicios postales o parte del servicio postal está al servicio de un gobierno o está dirigido por algún miembro que ha trabajado en un gobierno como es el actual servicio de correos de España. El antiguo jefe de gabinete del señor Sánchez es quien lo dirige y los altos cargos de correos son todos de sindicatos contrarios a las ideas del Partido Popular o de Vox o ideas liberales o conservadoras en general. Eso es lo que puede generar algo de incertidumbre, teniendo en cuenta, si comparamos con las últimas elecciones en Cataluña, donde era el cartero mismo en persona el que te entregaba el sobre o los diferentes sobres y se los entregábamos o se los entregaban en mano y él lo tenía que hacer. Yo no pongo en duda el trabajo de un cartero y creo que a diferencia de otros países donde sí se tiene a través de Big Data y a través de otras herramientas y se tiene muy controlado incluso hasta que consume la persona que vive en el segundo B de determinado edificio, a lo mejor no podemos controlar cuál es el voto real de un edificio, de una calle, pero sí podemos conocer la tendencia por distritos de cuál es la mayoría de votación y eso se puede relativamente, no es relativamente difícil manejar. ¿Qué percepción tiene usted ante estas elecciones en Madrid? ¿Qué es lo que está en juego y qué es lo que puede pasar? Está en juego la unidad de España, está en juego la credibilidad de España, bueno, lo poco, la poca credibilidad que tiene a nivel internacional, está en juego el estado del bienestar de los españoles, está en juego que no aumenten los índices de pobreza o que no empiecen a aparecer índices de extrema pobreza, ¿no?, que es diferente, está en juego que se mantenga la paz social, está en juego, en definitiva, el futuro de España, porque Madrid es el reflejo de todo un país, de todo el desarrollo de la nación española y si lo mantiene el Partido Popular, si lo mantiene la derecha, el centro derecha o la derecha y la extrema derecha, como le quieren llamar a Vox, creo que se puede empezar a ver la luz al final del túnel al que nos han metido estos socialistas y estos comunistas que, como vemos, solo nos quieren llevar a un régimen totalitario y así lo van demostrando cada día, en cada declaración, diciendo una cosa, haciendo otra y si cae por contra en manos socialistas, pues creo que Madrid va a perder mucha credibilidad, va a perder en cuanto a posibles empresarios que quieran llegar a lo mejor del extranjero a nivel económico, va a perder paz social y España, pues obviamente lo va a sentir y lo va a notar de cara a un futuro no muy lejano. Después de lo que hemos visto, votar a Ciudadanos en estas elecciones es regalar el voto a la izquierda? No sé quién es Ciudadanos en este momento, no sé, por supuesto, más que regalar el voto a la izquierda, yo creo que es tirar el voto, porque como hablamos muchas veces es un partido veleta que puede declinarse hacia un lugar o hacia otro el lugar en función de intereses propios de supervivencia más que de intereses sociales, más que de intereses de la población, entonces yo creo que el voto de Ciudadanos va a ser mínimo, prácticamente no lo tendría casi ni en cuenta en caso de ganar o en caso de que, no de ganar, en caso de obtener representación, sí creo, respecto a tu pregunta, que el voto de Ciudadanos tendería a irse a la izquierda. Un último detalle, ¿a quién beneficiará una mayor participación? Creo que esta vez, creo que a la derecha, sin lugar a dudas, porque si hablamos de votantes indecisos, yo siempre digo, o votantes de centro, a mí no me gusta decir que hay votantes de centro, todo el mundo tiene una opinión, más moderada o menos moderada, que le gusta más vivir de la subvención o dependiendo de un Estado o que le gusta menos vivir de una subvención y del trabajo propio. Partiendo de esa base, no hay ciudadanos de centro, hay ciudadanos, sí, indecisos o descontentos con una opción u otra. Yo creo que la comparativa y la disyuntiva en la que se va a poner mucha gente va a ser gobierno de Díaz Ayuso con gobierno de Pedro Iscariote o Pedro Sánchez a nivel nacional. En ese sentido, ¿quién ha sido congruente? Ha sido Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién ha dado resultados reales, tangibles, a pesar de las tretas del gobierno nacional, ha sido Isabel Díaz Ayuso? Entonces, el votante que esté indeciso de irse o no a la derecha o de votar dentro de la misma derecha entre PP y Vox, creo que, sin lugar a dudas, va a optar en este caso por el PP para asegurar esas buenas políticas públicas. El votante que esté indeciso entre votar a la izquierda o no votar, a lo mejor no vota a la derecha, pero estoy seguro de que no votaría a la izquierda y que se quedaría sin votar. Entonces, el votante indeciso creo que esta vez y la mayor votación puede beneficiar sin lugar a dudas a la derecha española. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, un abrazo a todos, cuídense mucho. Un saludo. Fran.